Mientras los desarrolladores están trabajando para hacer que sus aplicaciones sean compatibles con la tecnología de 64 bits, Apple avisa a sus clientes con este mensaje cuando inician una aplicación de 32 bits. Si tu sistema operativo es Mojave, este aviso te aparecerá una vez cada 30 días al iniciar la aplicación. No debes preocuparte. Si quieres saber por qué recibes este aviso, te lo explico en otro vídeo. Tienes el enlace en esta tarjeta emergente. Ahora ya sabes qué es este aviso y cómo actuar ante él. Pero, ¿qué ventajas nos ofrece la tecnología de 64 bits? Los Mac actuales incluyen procesadores de 64 bits. El sistema macOS ejecuta aplicaciones avanzadas de 64 bits que pueden acceder a más memoria y aceleran el rendimiento del sistema. Como ejemplo, la aceleración gráfica de Metal solo funciona con aplicaciones de 64 bits. Apple inició la transición a la tecnología de hardware y software de 64 bits para Mac hace una década y trabaja con los desarrolladores de software para que migre en sus aplicaciones a 64 bits. Muy pronto, todas las aplicaciones estarán a la vanguardia de la tecnología del Mac. Si quieres saber cómo puedes ver si una aplicación es de 32 o 64 bits, te lo explico en otro vídeo. Tienes el enlace en esta tarjeta emergente. ¿Aún usas aplicaciones de 32 bits? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y darme un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!